La noche se inauguró en Medellín, Colombia, la Asamblea General de la OEA integrada por los cancilleres del continente en la que se discutirá una resolución sobre Nicaragua presentada por el gobierno de Canadá que encabeza el grupo de trabajo de 12 países sobre Nicaragua. Una resolución en el marco de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana que ha sido violada por el régimen de Ortega y que propone la creación de una comisión dentro de este grupo para que realice gestiones diplomáticas del más alto nivel con la dictadura para buscar una solución política a la crisis nacional en un plazo de tres meses y después de ese plazo que se vencería el 28 de septiembre presentaría medidas especiales a adoptar por el Consejo Permanente de la OEA incluyendo la posible convocatoria a una Asamblea General Extraordinaria sobre Nicaragua. La resolución propuesta por Canadá también demanda que el gobierno de Nicaragua permita el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y su mecanismo permanente el MECENI que fue expulsado de forma dictatorial por Ortega en diciembre del año pasado. De manera que esta propuesta de resolución que tiene garantizados más de 24 votos para su aprobación en la OEA apuesta a la realización de un último esfuerzo de presión diplomática para buscar una salida política que conduzca a reformas y elecciones anticipadas. Pero este esfuerzo internacional debe estar acompañado por la demanda de que se suspenda el estado de sitio de facto para que con la presión nacional, con la movilización cívica nacional, sin censura, sin presos políticos y con libertad de movilización en las calles. Se puede retomar en igualdad de condiciones un diálogo nacional para para negociar la reforma política y la salida de Ortega del poder.